Me perdía en las noches, mirando para arriba. Quería saber cuál estrella era cada una de las que miraba. Me asombraba el saber que estábamos en un planeta que ya no era solamente la Tierra, sino que ya existían muchos planetas más. Ya no era una sola galaxia, sino que eran muchas galaxias más. O sea, ya cada vez me sentía más pequeña. Yo sentía que necesitaba compartir esa forma de maravillarme que tenía con la astronomía con otras personas. Y quería buscar esa forma de llegarle. Y me dice, ¿por qué no usas un grupo de Facebook para llegarle a la gente? En el tiempo fuimos creciendo hasta llegar actualmente a tener más de dos millones y medio de miembros. Empezamos a realizar videos, entrevistas con especialistas. El objeto que estamos observando, por adentro del tubo del telescopio, ahí al final hay un espejo. Los expertos que tenemos en el grupo nos ayudan a llevar ese conocimiento tan técnico de una forma más fácil e interactiva. ¿Eh? ¿Pueno, cuerdas? ¿O quiere que nos enfoquemos? La gente nos pedían videos instructivos, por ejemplo, cómo manejar su telescopio, cómo usar una carta al celeste, cómo lograr entender qué es una estrella. Queremos tener un intercambio de conocimientos, llevar nuestros telescopios, observar su movimiento lento por el cielo. He conocido personas de muchos países del mundo, de diferentes países, que compartimos la misma pasión por la astronomía. Es que linda se ve la luna, es increíble a través de un telescopio. Chao, Pavi. Gracias. Gracias. Realmente es un sentimiento de humildad que nos hace entender cómo somos de pequeños en este universo.